Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas ya a esto que es Soberanos. Ya estamos en Soberanos en el episodio número 28. Hoy estaba yo pensando el tema en que traigo varios temas, pero hay temas medio fuertes, medio fuertes. No sé si ustedes quieran, pues, algunos temas más picosones o quieran unos temas más tranquilos o quieran unos temas que, no sé, no sé, no sé. Pero lo que sí es que ya estamos listos, ya estamos preparados con todos ustedes. Oigan, les voy a, había dicho yo, bueno, hoy vamos a hablar de qué no harías tú. ¿Qué no harías? Algo que tú dices, híjole, yo soy capaz de lo que, pero esto no lo haría. Esto jamás lo haría. No sería capaz de hacer eso. ¿Qué no harías? La neta, la neta, la neta, la neta. 75 Café ya nos está acompañando. Y bueno, oigan, ya es miércoles, es mitad de semana, estamos totalmente en vivo en Alex Martínez al aire, en este programa que se llama Soberanos. Y mis queridos soberanos, habíamos hecho una encuesta hace, hace algún tiempo y resulta que, resulta que, en esta encuesta, pues, venía el, la nueva integrante de, de, de Sob Digital, ¿no? La nueva integrante y habíamos dicho, ya llegó mi Paul, la señora bonita, ya llegó la señora bonita, ya llegó, ya está aquí. Entonces, me dicen que todavía no les llegan las notificaciones. Entonces, hay una nueva función de WhatsApp, pero me doy cuenta que solamente son en los chats personales y yo tengo chat de empresa. Entonces, no aplica generar una comunidad. Tenemos un grupo ahí en, de WhatsApp, donde, pues, dije, pues, por ahí les aviso, ¿qué onda? Pero, eh, la señora bonita dice, buenos días para todos. Muy buen tema. Ay, señora bonita, cuénteme usted, ¿qué no haría? Mi querido Paul, buenos días. Ya llegó Paul, ya está saludando. Y bueno, habíamos hecho una, una encuesta de, eh, ¿qué pasaría? Más bien, no, 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 ¿qué pasaría? Usted, ¿qué haría? Eh, ¿cómo íbamos a nombrar a la nueva integrante del equipo de Subdigital? ¿No? Y habíamos propuesto, eh, dos, dos nombres. Eh, Francisco dos Santos, pare de sufrir. Y luego ya le cambiaron el nombre. Porque me dijeron, este, Ica y, o Candy, ¿no? Se me había pasado ponerles los resultados, pero ahí llegó mi princesa. Este, entonces, se los voy a presentar aquí, miren, ahí está, ahí está la nueva integrante. Y, eh, ¿qué nombre le ponemos? Ica o Candy, pero ahora resulta que es la Ica, ¿no? Ahora resulta que es la Ica. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen, Francisco dos Santos? Muy buenos días, eh, mi amigo Alex. Alex, saludos. Oigan, ¿qué creen? Que, ay, perdón, ya, ya, ya desapareció, este, eh, la, la, la perrita. Pero, eh, resulta ser que, resulta ser que, eh, déjame, déjame, le pongo aquí, le estoy acomodando aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, Ica o Candy. No me apareció en el video ahí los resultados. Pero, eh, mi querido Francisco dos Santos dice, muy buenos días, mi amigo Alex Martínez, Lore Ponce, Cuachilas, saludos. Eh, ahí está, miren, me están ahí y todo el rollo. Pero, 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 salió empatado el rollo. Salió empatado. O sea, no se ha decidido si Ica o Candy todavía. No salen ahí los resultados. Se me hace raro porque ahorita bajé el video. Y ya está el resultado. Pero, bueno, ahí está. Ahí está. No es posible. Pero, bueno, saludos. Ahorita lo ponemos. Ahorita lo, 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 lo ponemos. Oigan, entonces, pues, ahí está el, eh, el rollo. Ahorita voy a, voy a, 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 a poner este video que me están, que me están mandando. Eh, porque, pues, oigan, mire, ¿de qué, de qué se trata? ¿De qué se trata? No, mire, ahí está la, 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 la pequeña Perruchis, eh, la nueva integrante, eh, ahí está, mire, ahí, ahí, ahí está, la pequeñuela. Qué, qué barbaridad, qué barbaridad. Así que, bueno, estoy checando aquí el, eh, eh, todo, todo ese rollo. Pero, bueno, vamos a, 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 a ver qué, qué nombre le ponemos porque todavía no, ahorita les voy a pasar el, 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 ¿cómo se llama? El resultado para que vean que, que no miento. Ahí está el resultado. Es más, ahorita los voy a publicar en mis historias para que lo vean y que digan que, 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 qué nombre le ponemos, ¿no? Porque está medio, medio, se empató, se empató ahí y ahora resulta que, 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 pues, vamos a ver qué onda, ¿no? El nombre de Laika me gusta porque ese nombre, eh, es el nombre de una perrita que fue la primer perrita que fue a la luna. Fue a la, fue a la luna, mandaron una perrita a la luna. Entonces, eh, eh, se llamaba Laika, eh, esa fue la, 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 ¿verdad? Más que nada. Entonces, eh, pues vamos, vamos a, vamos a ver. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la gente? Dice, eh, por acá saludos a todos los que se están conectando. ¿Qué no harías tú? ¿Qué no harías? Dice, como dicen los políticos de México, voto por voto, casilla por casilla. Ahí están los votos. Es neta. Eh, ahorita, le voy a sacar captura de pantalla a los resultados porque ahorita bajé yo el video. Era, el, 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 el video. Pero, eh, miren, les voy a, les voy a, a pasar los resultados para que vean que, que, que no es este, que no es mentira. Que, ahí, ahí se, se, se publica el video. Y, la neta, la neta, la neta, yo me, me, me quedé sorprendido. Dije, ¿cómo es posible que se haya empatado la votación? Pues se empató la votación. Pero, bueno, ¿qué no harías tú? ¿Qué no harías? Algo que tú no harías en la vida. Algo que tú no, no, no harías. Que, que tú dices, yo puedo ser, puedo ser lo que sea, puedo ser bien méndigo, puedo ser este, bien entron, bien entrona. Eh, a mí nadie me va, yo todo, yo lento. Pero esto no. Esto jamás lo haría. Hay mucha gente que, por ejemplo, eh, dice, dice, yo, yo soy bien, a mí no me busquen porque me encuentran. Pero comer un bolillo con plátano, no, no, nunca lo haría. O sea, hay cosas así. Hay, hay, hay hombres muy rudos, hay hombres muy rudos, que dicen, no, que, 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 que yo en un, en un callejón oscuro y que se me presenten y que, y que, y que, y que, y que dos, tres personas que vengan, no, hombre, uno por uno le doy. Oye, este, ya te toca la inyección. No, inyecciones yo no quiero, yo no quiero inyección. No quieren, o sea, algo que nunca harían. Bueno, parecen muy rudos, pero, pero, pues hay, hay, hay sus, este, eh, sus situaciones medio raras. A mí se me hace medio raro que, por ejemplo, podamos ser, eh, muy, muy rudos en algunos aspectos, pero en otros, eh, no seríamos capaces de hacer cosas, ¿no? Eso sí me llama la atención, dice Juan Juárez. Eh, buenos días, Alex. Con respeto, le mando un saludo a Vicky. Ay, ay, ay. Ay, bebé. Señora Vicky, ahí le hablan. Ahí le hablan, señora Vicky. Eh, Juanito Juárez, que, que le mando un saludo, con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto. Saludillo ahí a la señora Vicky. No sé, señora Vicky, ¿qué le decimos a Juanito? Aquí está. Juan Juárez. Buenos días, mago, mi querida mago, Maripili. Dice, esto me huele a complot, dijo el peje de Apple. Espérate. Aquí hay democracia. Buen día, buen día, venga el tema de hoy, Maripili. Eh, mencióname y dime, por favor, ¿qué tú no harías en la vida? Que tú dices, no, yo no, yo esto, yo lo que sea, menos esto no lo haría. Yo esto no lo haría. Anselma, saludos. Eh, algo, díganme algo. Algo que ustedes dicen, yo, yo esto no lo hago. Yo tengo cosas muy, muy, este, eh, eh, he ido perdiendo algunos miedos a esta altura de la vida. La neta, la neta. Pero, por ejemplo, les voy a contar en mi, en mi, en mi paseo a, 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 a la Huasteca Potosina, por ejemplo, en alguna ocasión, ya hace algunos años. Que tengo ganas de ir otra vez, por cierto. Y ahorita son fechas maravillosas para ir. Eh, pero bueno, eh, resulta ser que, resulta ser que, yo ahí, por ejemplo, perdí, dice la señora Vicky, gracias, gracias. Gracias, Juanito, le dice, y le manda un corazón, dice gracias con corazón, no es cualquier gracias, o sea, es gracias con corazón a Juanito Juárez por su saludo. Eh, mi querido Juanito, ya te respondieron tu saludo con todo respeto. Y la señora Vicky te manda un gracias encorazonado, un gracias con corazoncito ahí, mi querida Vicky, te manda ahí, mi querido Juan, eh, las gracias por ese, por ese saludo, ¿no? Eh, ahí está, ahí está ya respondido. Bueno, seguimos a lo otro. ¡Mariflores, saludos! Oye, Cuachilas dice, buenos días, mi Alex, ando vendiendo un espantapájaros. ¿Algún interesado comunicarse con Cuachilas? Lo tengo en Aguascalientes. Oigan, esos espantapájaros sí jalan o no jalan. Yo sí he visto, ¿ustedes han visto espantapájaros en la vida real? En la vida real, este, pareciera que uno los ve en las películas, en los programas, en las caricaturas, ¿te acuerdas? Que eran los, este, me daban risa porque eran los espantapájaros en el maizal y llegaban los cuervos y se posaban en el hombro de los espantapájaros. Entonces, como que no jalaba, güey, no servía de nada. Pero, también gracias a que tenía familia en el campo, a veces íbamos y veías en los sembradíos, en las milpas, en las parcelas, como le llamen, en la labor, veías espantapájaros. Dice, ¿qué me perdí? Dice Mari. No, hombre, te has perdido últimamente de muchas cosas, pero hoy no te has perdido de nada. Mi querida Ednita, saludos hasta Monterrey. Oye, Miriam López, saludos. Oigan, ¿ustedes qué no harían? La neta, ¿qué, qué, díganme algo de lo que ustedes no harían para nada? Yo les voy a decir algo que mucha gente, cuando yo fui a la Huasteca Potosina, había muchas situaciones de actividades, sobre todo, porque había cascadas, había ríos y todo. Estaba muy, muy, muy padre. Está increíble la Huasteca Potosina. Si pueden ir, vayan. Está genial. Pero, resulta que, eh, algunas de las cosas era saltar de varios metros de altura hacia el agua. Y eso siempre me ha dado pavor, las alturas, o sea, lanzarme de las alturas. Yo puedo estar en la orillita de un edificio de no sé cuántos, eh, ¡saludos, Kika! Saludos hasta, hasta San Pablo, ¿eh? ¿Hay espantapájaros ahí? No, sí, ahí había, sí vi, vi algunos espantapájaros ahí. El Cuachi las dice que anda vendiendo uno. Eh, pero sí, yo alguna vez llegué a ver espantapájaros, este, no sé si jalaban o no, pero sí, efectivamente. Entonces, resulta que yo, eh, en una de esas, había una actividad, había una cascada, y había una, 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 una tabla, vilmente, una tabla, una plataforma ahí, donde, a pesar de que, o sea, traía unos salvavidas y toda la onda, y te lanzaba, no podías entrar sin salvavidas, tenías que traer salvavidas, entonces te lanzabas al agua. Y no era mucha altura, eran como unos cinco metros, más o menos, cinco, seis metros, que yo lo veía enorme, y yo decía, ay, güey, no sé qué. Entonces, me aventé, yo decía, no, 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 eso, eso está cañón, ¿no? No, no, ya después parecía, eh, perrito jugando ahí, de que salía del agua, y otra vez, ah, parecía niño, ya, eh, 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 a vuelta y vuelta, lanzándome, porque ya había perdido el miedo. Entonces, eh, había alturas más fuertes, más, más altas, ¿no? Que dices, ay, güey, aquí no. Pero lo que yo nunca haría, es, por ejemplo, lanzarme de un bongi, ni aunque me pague, bueno, no sé, no sé si, o sea, lanzarme de un bongi. pero es raro porque saludos dice si aún todavía hay en tiempos de siembra, oye si porque yo he visto este entonces agarraban los pantalones, las camisas que ya no se usaban, que esta se rompió no hombre, rellénala de paja, rellénala de de telas, de cosas ¿no? entonces un palo vámonos y ponían el espantapájaros ahí en la siembra, ahí los ponían y los ponen todavía en tiempo de siembra, entonces fíjate los espantapájaros sí, sí jalan bueno, algunos no sé en qué radique que sea un buen espantapájaros porque llegaban los cuervos llegaban los pajarillos pues se comían el maíz ahí se andaban comiendo la semilla y ya todo picoteado pues no, estaba chido pero si me tocó alguna vez ir al rancho allá a San Pablo a desgranar más orcas a desgranar, órale vámonos, ahí está todo el mundo todo ahí cooperando todo ahí en el ejido este, y era un bien, saludos Jack ya llegó oigan, ¿qué no harías tú en la vida que tú dices no man, yo no yo jamás haría esto ¿qué cosa no harías? a veces nos sentimos muy envalentonados es más a veces hacemos cosas que nunca jamás pensamos que íbamos a hacer a veces hacemos cosas que tú dices no manches si lo hice lo hice mucha gente por miedo deja de hacer cosas por ejemplo mucha gente alguna vez llegó a casarse y dijo yo jamás me voy a divorciar y bolas entonces no sé no sé no sé no sé hay otros que dicen yo nunca me voy güereja ya llegó la güereja a ver güereja tú que nunca que nunca jamás harías que nunca jamás harías en la vida que tú digas no manches yo esto jamás nunca de los nunca yo lo haría yo lo yo lo lo realizaría jamás ¿qué cosa es lo lo que ustedes no se atreven a a hacer hay muchas cosas que yo no haría pero algunas las podría hacer pero no me aviento no me gusta no 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 por ejemplo eso del bungee yo digo ¿pa' qué? ¿pa' qué? no 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 que vamos no no háganle ustedes yo aquí los veo yo les tomo fotos tomo fotos bien bonitas yo tomo fotos bien bonitas y yo se las tomo yo ahí no yo que voy a andar yo ahí no 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 sin en cambio sin en cambio por ejemplo alguna vez hice rapel ¿qué es el rapel? fíjate y yo era un chamaquillo resulta que las actividades que hacíamos de repente nosotros en una tipo como excursión digámoslo así ¿no? agarramos un puente un puente ahí en Monterrey la gente que es de de Monterrey conocerá que está el puente de esta calle se llama ahora verás este ¿cómo se llama? ahí en López Mateos en López Mateos en Guadalupe donde estaba la ruta 3 que ahora es la 2.16 o no sé qué ruta sea ¿eh? ¡Laurita ya llegó! ¿qué pasó Laurita? oigan entonces resulta que fíjate nomás resulta que desde ese puente daba al río la silla ¿no? en ese río la silla y por la colonia La Joya se nos ocurrió hacer una actividad que era lo de rapel en ese entonces no sé si se acuerdan que estaba muy de moda esta onda de ¿cómo se llama? esta onda de 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 Luis Miguel con la incondicional güey entonces Luis Miguel se metió a a la escuela militar al heroico colegio militar ¿no? entonces todos 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 en esa generación en esa edad pues querían ser como Luis Miguel muchos le entraron al ejército por Luis Miguel no entonces les ponían unas fregas pero sí y Luis Miguel se lanzaba de un edificio así como con una cuerda y se lanzaba como de frente caminando por la pared no sé si ustedes recuerden ese video bueno en el pentatlón estaba de moda sí ajá ahí en la colonia ahí exactamente güere exactamente oye tú también estuviste ¿no? o o o sí o no 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 si estuviste ¿no? o no o sí o qué digo eran todos tus vecinos los que andaban ahí este Murillo y este todo todo el mundo y andaba en la bola la neta bueno nos llevaron a ese puente ay hijo de su mecha entonces fíjense nada más había unas 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 cosas hay un bueno hoy se llaman arneses y son de una cinta como de cinturón de seguridad unos listones gruesos muy resistentes y que te los ponían le llamaban calzonera me acuerdo pero el instructor de nosotros nos dijo Eva este bueno pues están muy caras no sé qué pero vamos a hacerlas nosotros se traen dos metros de mecate de tal grueso este y se traen no sé qué órale pues entonces el mecate el cordón la correa nos la amarramos a la cintura nos la pasamos por debajo de las piernas la posamos acá les ponemos unos amarres había un amarre especial y luego Liz saludos Liz oigan este bueno ahorita ahorita leo mensajes ayer perdón que no leí algunos mensajes de Whatsapp pero me di cuenta después perdónme pero resulta ser que eso tú lo hacías con el mecate y tú mismo lo armabas ese arnés era un arnés hechizo y luego hay unos mosquetones que era una pieza de metal así como baladita y de arriba del puente bajabas al río a través de una cuerda entonces esa cuerda la amarraban al barandal del puente y no les miento buenos días Liz hasta jalpa jalpita la bella oigan te ponían en la orilla o sea te amarraban y hacían un amarre un enrede ahí en el mosquetón en la pieza y te amarraban tu cordón que traías tú amarrado por ti mismo ¿no? y te amarraban a una cuerda te daban unos guantes para que no te quemaras entonces abajo había una persona con la cuerda tomada ¿no? y si le estiraba según el amar se frenaba o sea si tú te llegabas a desmayar a resbalar a lo que fuera este inmediatamente ponía tensión en la cuerda y se frenaba ¿no? pero de todas formas estaba entonces yo veía gente bien aventada ¿no? se agarraba y te agarrabas de una mano y de la otra con esta frenabas si tú hacías la cuerda para arriba ¡pam! se bloqueaba ¿sí? o apretabas con el guante obviamente porque te quemabas e ibas frenando entonces aparentemente todo estaba seguro pero imagínate ponerte en un puente a 20 metros de altura entonces uno ya estabas del otro lado del barandal imagínate entonces ay cariño ay hijo entonces le decían hazte para atrás y yo no 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 hazte para atrás no 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 hazte para anda no 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 yo ya estaba ya casi así o sea estaba así Juan Vásquez mi querido DJ John DJ John ahí estaba mi DJ John la neta yo sí me entraba el pánico créanme me regresé no no mejor no mejor no mejor no mejor no órale ya estás ahí no 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 después de ver más compañeros que iban y iban y iban dije órale va regulos saludos este dije órale va 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 Mari Cervantes oye ya ya casi creo que fui de los últimos y fue una sensación muy chida donde dice ya vete a almorzar no no traigo ah no si traigo hambre ahora que me acuerdo si traigo hambre ahorita voy me vas a invitar o qué me reguló qué van a almorzar el día de hoy yo no sé ahorita voy a ver de qué tiene la señora aquí en la esquina este pero bueno almita Zúñiga saludos entonces yo pensé que no lo iba a hacer ya después lo quería hacer más veces cuando ya se vence el miedo dices órale va y ya lo puedes hacer más pero tienen algún temor algo que nunca harían algo que jamás realizarían hay gente que no se ha quedado con muchas ganas de hacer cosas porque pues le da miedo ¿no? oye me llegó un mensaje de la señora Vicky dice la señora Vicky dice ja 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 hoy no me quiero pasar de ja ja pero dice la señora Vicky ja 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 tienes razón hay cosas que uno no se atrevería a hacer pero pero no sé qué Alex pero si me aviento deja que me llegue que o sea no le está llegando el agua al tinaco a la señora ahorita pero ahorita nos va a comentar de qué no sería capaz ella porque ella prácticamente hace de todo quiero entender señora Vicky ¿eh? ¡Mari! ¿cómo estás Mari? Mari Cervantes ya nos saluda por acá oye Mari algo que tú digas yo jamás haría esto miren yo alguna vez mencioné y dije y lo he platicado yo dije yo jamás jamás me cambiaría de ciudad ¿para qué? yo aquí tengo mi familia en Monterrey tengo mi trabajo tengo a mis amigos conozco la ciudad perfectamente me encanta es una gran ciudad es un gran lugar para vivir no tengo necesidad o yo de moverme o de vivir en otro lugar y mírenme aquí ya tengo 12 años viviendo en Aguascalientes desde aquí es desde donde transmitimos imagínate nada más imagínate o sea está está cañón uno cree ayer hablábamos de la misión de la vida pero hoy mucha gente planea piensa proyecta se imagina estar en algún lugar en alguna situación empezar un nuevo proyecto un nuevo negocio estudiar alguna profesión ejercer algún oficio qué sé yo y uno dice yo jamás haría eso y de repente dicen que más rápido cae un cojo que un hablador ¿cómo era? no al revés más rápido cae un hablador que un cojo dice ay por ejemplo huereja ¿por? ¿en serio? oye dice Sandrucchi dice jamás ¿qué? jamás a ver espérame o sea es una regia ahí les va el mito también de eso pero dice la huereja que jamás probaría el cabrito pero es delicioso dice no me gusta a ver a ver jamás probaría entonces no lo has pero dices que no te gusta entonces ya lo probaste o no lo has probado nunca en la vida dice no soy ah si es cierto no es regia pero de todas formas eres sinaloense o sea son más centradas las 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 sinaloenses o sea no entiendo yo no entiendo yo plebe no entiendo yo plebe esa esa onda no la entiendo yo no la entiendo a ver ya lo probaste no te ¿por qué decimos no me gusta esto ya lo probaste no nunca lo he probado pero no me gusta ¿cómo cómo puedes decir que no te gusta algo que no has probado ¿sí? ¿cómo puedes decirlo? yo no sé no me explico no entiendo pero pasa pasa y dice no con el simple olor pero está oye la fritada la riñonada los machitos la paleta está delicioso el cabrito no tienes idea Marina Chávez saludos Juan Dominguez hasta Chicago Illinois oigan algo que ustedes jamás harían no sé por ejemplo no sé no sé no sé no sé ay no no mucha gente tiene la sangre muy fría y pareciera que son capaces de todo pero hay gente que dice que que no le tendría miedo a nada ni nada pero dicen que el hombre es hombre hasta que la cucaracha vuela y ya cuando vuela la cucaracha y la ves venir y dices ay cabrón no o sea no 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 ay por ejemplo yo he visto mujeres 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 y eso no tiene nada que ver con el género pero pasa sucede ¿no? que en teoría el hombre por naturaleza protege provee defiende a su manada a su mujer a sus hijos ¿no? y por ejemplo imagínate nada más los ratones pero esos ratones así ratas así gordas gordas las ratas ¿no? gordas que salen por debajo de los muebles de repente tú estás en tu sala estás en el comedor estás en la cocina ¿no? y de repente te llega a salir un animalito de esos en tu casa ¿tú qué haces? yo la neta no me pongo histérico pero muchas mujeres de que ay ay y se suben a la silla y toda la onda yo yo no llego a tanto pero me da mucha ansia esas madres o sea no les tengo miedo los ratoncitos blancos y todo eso los puedo agarrar inclusive no se crean o sea bueno sí bueno no bueno sí los he agarrado pero no es así como que ay un ratoncito no no la neta no pero oye hay mujeres que se ponen histéricas eh pierden toda compostura eh Yoli Coronado saludos olis yolis oliyoli eh le tienes miedo a los ratones tú mi querida Yoli de qué no harías tú en la vida que tú no serías capaz Claudia Roth saludos entonces oigan hoy no prendí mi lamparita mágico déjenme la prendo aquí la lamparita de los deseos este entonces resulta que eh Elena saludos el ofendido ¿por qué el ofendido? no entendí yo es que me dan comentarios pero de repente no capto porque ya como está atrasadito el video ¿no? hola Claudia Roth pero la neta la neta la neta este si me dan me dan cosas mal pero por ejemplo hay mujeres que ven un ratón ¿no? y y van y lo pueden pisar hay un ratón y yo yo no puedo yo no podría o sea los atarantado los he atarantado con escobas y todo eso y a distancia güey o sea no es que no la neta la neta no la neta no no dice hola Claudia Roth dice jamás jamás agarraría agarraría una serpiente ni comer huevo de ninguna forma oiga eso está bueno a mí algo me pasa raro con los reptiles una víbora sabiendo que es inofensiva o sea teniendo la información de que no es venenosa que agárrala con las precauciones o sea bajo un ambiente controlado digamos yo podría agarrar una serpiente y lo he hecho es muy es raro ver la serpiente y ver como se mueve si se siente raro se siente muy suavecita su piel muy sus escamas todo el rollo bien pero una tortuguita si muy bien la tortuguita bonita la tortuguita de tierra de agua bien la agarro está bien una lagartija no puedo no puedo yo una lagartija agarrarla no puedo este un un sapo yo no puedo agarrar no podría no 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 güey no hay manera de que yo agarre un sapo con la mano no hay manera dice no hay manera heterosexual de matar a una cucaracha voladora no hay manera no hay manera no 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 sé porque el hombre es hombre hasta que la cucaracha vuela dicen dice el dicho yo no tengo la culpa pero la neta si digo ay no 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 o sea está gacho imagínate nada más yo no le tengo asco a las cucarachas pero tampoco o sea si ya la mato y todo eso la agarro de la antenita y la pongo en la basura eso sí pero agarrarlas no güey no 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 es horrible cuando por alguna razón algún insecto se te pone en la piel y las y sientes como camina ¿no? ¿eh? pero fíjese como este Kiki Santos saludos Kankan de Luna dice Mago Alex yo yo no haría ver que maten un pollo y comérmelo oye eso sí está gacho ¿eh? porque eso yo yo en las en las fiestas ay no de veras no 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 les voy a enseñar ahorita lo que me están mandando dice Mago pues no agarrarías mi vallarta no no una iguana yo no puedo agarrarla yo no podría o sea no no hay manera de que yo agarre un reptil una iguana no 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 una serpiente sí y casi es lo mismo me van a decir es que no pasa nada pues sí no pasa nada güey pero yo no no puedo yo no haría agarrar una la iguana de 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 mago yo no podría agarrarla no güey no 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 hay gente que le tiene miedo hasta a los perros ¿eh? yo de repente voy con mi perro estamos en algún puesto de tacos en algún puesto de hamburguesas o algo y está afuera y hay gente que se le nota el miedo ¿no? todos tenemos nuestros temores y se respeta obviamente ¿no? pero hay gente bien 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 méndiga bien méndiga que adrede este te expone ¿no? no 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 oye eh dice dice Juan odio las cucarachas voladoras me tocó un trabajo en Florida el verano pasado llegamos de madrugada y sus cucarachas volando por todos lados dice ojo 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 el hombre es hombre hasta que la cucaracha vuela eso es lo que dicen ¿no? ya después de eso ya tu hombría valió pa' pura neta porque está gacho ¿qué no harían ustedes? ¿a qué le tienen miedo? lo del cabrito me sorprendió jamás comer cabrito pruébenlo yo la neta soy eh de 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 paladar variado digámoslo así ¿no? yo puedo probar de todo y puedo decir me gusta o no me gusta después de probarlo ay miren ahí está perdón le apachurré accidentalmente ahí está la votación de 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 la perrita para que vean que es cierto ¿eh? ¿qué nombre le ponemos Ica o Candy y ahí está 50% Ica y 50% o sea está empatada la 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 encuesta está empatada la encuesta yo ahí está ni modo que les diga yo que no que no sé que que no ahí está ahí está ya y y y bueno pues ya la gente la gente votó eh por cierto bueno aquí está nuestro whatsapp 449-990-6613 dice Juan yo tengo un un pitón y le doy ratones vivos imagínate oye y ves el show tú ahí es que hay gente bien sádica hay gente miren yo ver sangre no 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 me da cosita eh yo jamás por ejemplo híjoles no no es que no 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 quisiera yo decir que no lo haría pero no sé espero que nunca me toque ay pero ver este dice claro eh ponle Boris dice dice Régulo Boris ah Boris es buen nombre Régulo es buen nombre Marisoco buenos días eh Alejandro Flores saludos mi querido Alex eh dice claro veo el show de cómo se come la 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 serpiente a la ay no de veras en serio quién sabe cómo son ustedes la neta o sea no no está chido yo ver escenas eh así de 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 dolor de 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 que abren a alguien de en vivo no we no 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 o sea sí sí pero no dice las serpientes se sienten tan suaves que dan ansias y sí yo o sea yo en un en un ambiente controlado yo sí lo hago pero que tú veas en la calle una serpiente ya hay una serpiente no we no 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 eso sí no podría no pero pero imagínate no 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 el juan es sádico es sádico ay a ver cómo se come el ratoncillo ay se lo está comiendo y mira cómo se lo pasa y mira cómo se lo pasa no 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 chillando el ratón no 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 yo no puedo no no podría yo no podría ustedes qué no harían qué no podrían qué no qué evitarían al máximo eh no sé por ejemplo yo no podría ser forense por ejemplo a una persona muerta de tu misma especie imagínate abrirla no no podría yo no podría yo yo ahí sí ya ahí sí marcho yo la neta Tony Show saludos oye yo sí la neta no podría hay muchas cosas que yo en algún momento dije jamás haría o jamás podría yo hacerlo y hoy lo he hecho yo pensé lo que les decía ayer yo a mí me decían hace años oye tú vas a a pararte en una arena Monterrey por ejemplo hablarle a 20 mil personas yo jamás podría pero lo hice varias veces no saludos mi querido Tony yo decía a mí me encanta cantar me encanta cantar no sé pero me encanta no yo jamás podría cantar en público me da mucha pena lo hice lo hice también y no en un karaoke que sonó en un grupo ¿cómo se llama este grupo intocable o no me acuerdo cómo se llama ah no 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 evolución evolución se llamaba este Roxana saludos Roxana Roxana dice mi Paul eh hablando de mujeres y traición ah no esa es una canción dice hablando de tu tema lo que yo nunca haría es ay por ejemplo es pasar gente a USA dice yo de milagro arreglé mis papeles y y qué quieres que los perdía o qué crees que los perdía por un pequeño favor ah y qué quieres que los pierda por un pequeño favor eso nunca lo haría he dicho hay gente yo por ejemplo eh yo no yo no yo jamás cometería un crimen por ejemplo pero muchas o sea espero nunca hacerlo porque muchas veces veces las circunstancias te llevan a situaciones ¿no? y puede ser accidental puede ser este eh indirectamente espero que no espero que no la neta pero yo nunca haría algo con el propósito de 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 hacerle daño a alguien con la posibilidad de que me metan al bote o me hagan lo mismo ¿no? o sea no 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 está está cañón dice muy buenos días un saludo y un abrazo mi querido Alejandro Flores igual de regreso compadrito un abrazo y qué gusto saludarte y bueno ¿qué no harían ustedes? ¿qué tú dices? wey esto yo no le entro ni de ni de broma yo no le entro no quiero esto ¿qué qué ustedes no harían? cuéntenmelo díganmelo porque hay tantas cosas que uno este hay cosas que te gustaría hacer y que y que el miedo no te deja ¿no? hay gente que dice yo quisiera conocer la playa pero jamás me subiría a un avión sí hay hay gente que 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 piensa así que yo no lo haría y el día que lo hacen dices ah chivo no pasó nada está todo tranquilo está todo bien ¿no? Agustirri ¿no? doctora Pimpo Popper no es que hay cosas que de repente yo veo que ay no no de ver esos programas donde abren a la gente no 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 o sea los veo y dice bueno es televisión no pasa nada lo ponen en grisecito no hay bronca ¿no? pero no 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 yo si yo veo sangre yo doctor no no yo 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 definitivamente no dice Paul Mago dice ¿dónde anda Gerardo Cruz? cae gordo sí cae gordo pero no ha llegado dice Paul referente al mensaje dice ya ves que ayudé a mis cuñados y ya ves como me pagaron con la ex persona que no quiero acordarme de su nombre y el del nombre de ellos dice pero siempre te acuerdas wey todos los días la sacas ya ya superalo bueno ya no 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 mi querido Paul es tu proceso lo respetamos este pero la neta muchas veces uno hace cosas por la familia y son los que peor te pagan no digo tu familia política no este y mira entonces ya uno dice no ya yo ya no pero bueno Roberto Salazar saludos oigan que no harían ustedes hay gente con con cosas muy raras decía Mago que ver matar a un pollo y luego comérselo lo peor del caso es que ese pollo te lo regalaron de niña y era tu mascota y hasta nombre le pusiste imagínate nada más pero yo veía a mi tía por ejemplo yo 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 vi varias escenas de ese tipo este Omar Anguiano saludos vi varias escenas de ese tipo yo no te puedo decir que no lo haría porque ya lo he hecho pero yo yo veía a a a una tía que vivía al lado de que en paz descanse vivía al lado de la casa de de mis padres y y había pollos ahí había pollos entonces de repente que que un pollito es un iban agarraban al pollo yo veía como hijo si estaba gacho pero estaban buenos Sandra Calvillo agarraban el pollo del pescuezo y le daba vueltas le daba vueltas al pescuezo yo vi pollos de repente le le cortaban el cuello y corría el pollo sin cabeza chorreando no era una y tu niño wey tu niño imagínate ver esa escena y luego llegaba el desplume la tía todo ese jale se la aventaba la tía lo desplumaban agua caliente órale para quitarle todo bien 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 lavadito lo abrían le sacaban todo no 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 era un espectáculo para nosotros los niños y no había detenimiento de ay los niños era todo así estaba cañón y también en el rancho me tocó ver cómo le daban crán a los a los puercos ahí me ahí mero le daban crán eran como unos como unos picayelos unas unos unas punzones así largos no no yo veía cómo chillaban los puercos pero las carnitas estaban buenas estaban buenas dice Paul yo le doy gracias a Dios que yo me quedé con mis hijos los pequeños y cuando los quiera ver me tiene que pedir permiso a mí para verlos pero es que qué necesidad Paul o sea sí está bien está bien está bien está bien muy bien de eso hablaremos en otro tema dice la señora Vicky ay no perdón le cambié la música señora Vicky perdón me equivoqué botón señora perdón señora bonita perdón señora Vicky perdón 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 de veras de veras lo que jamás haría es ay señora Vicky dice lo que jamás haría es amenazar a las personas eso es lo que jamás haría señora Vicky no me señora Vicky señora Vicky no 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 mienta por convivir porque señora Vicky eh dice lo que jamás haría es amenazar a las personas señora Vicky usted y yo sabemos cosas dice para qué si no lo voy a hacer como otros señora Vicky si sabemos que no lo va a hacer porque usted es una buena persona pero pero yo la he escuchado amenazar yo la he escuchado yo yo no quiero entrar en polémica yo no quiero yo no yo no pero eh siento señora Vicky que 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 este que se quiere lavar las manos y no señora Vicky usted lo ha hecho yo me acuerdo entonces no diga señora Vicky usted se quiere lavar usted sabe usted sabe primo saludos mira el primo seguramente ah 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 bueno dice que la señora dice dice la señora Vicky me refiero de muerte ah a eso me refiero ah a eso pero de 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 darle su maraca sí o no porque yo la he escuchado yo la he escuchado que también yo sé que usted no es capaz que usted es una dama que usted no haría eso que usted muchas veces de repente dice ay no escríbele para que que se cale yo yo he visto esa escena yo la he visto anteriormente hace algunos años creo que ya no lo hace espero que no pero yo la he escuchado señora Vicky este no mienta por convivir señora Vicky porque aquí se dicen las cosas Jolly Guzmán saludos oye dice doña Mago mira Alex mi papá que en paz descanse él vendía pollos él los llevaba vivos ay no de veras fíjate Oscar daba los saludos dice 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 Mago mira Alex mi papá que en paz descanse él vendía pollos él los llevaba vivos y ahí los mataba y me daba asco y diario diario hacía caldo de pollo y si me gusta el pollo dice si le gusta el pollo oye pero es que está cañón o sea tú viste esas imágenes yo no podría matar a un pollo la neta yo no no podría matar a un pollo eh Luisa saludos hasta Monterrey oye que no harías tú Luisa que tú dices este yo esto jamás lo haría jamás lo podría hacer yo no haría eso no podría no 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 esto no esto no lo haría que 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 sería eh está cañón está cañón pero 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 pasa sucede ocurre no no algunas cosas algunas situaciones oye no 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 me mandaron el video de la perruchis de de que ahí está el empate la gente que no me cree yo yo ahí está yo qué pero miren ahí está ya la votación de la perrita de cómo le poníamos si Ica o Candy la gente votó en las historias empató y ahí está con su cara de no rompo un plato este y todo eso pero eh me me mandan un un video ya lo tengo a ver aquí está aquí vamos a ver si lo puedo compartir ahora si puedo pasarlo a la computadora para que lo chequen oigan tengo este un mensaje de voz recuerden que es anónimo los whatsapps eh eh todo ese ese relajo así que pues bueno ahorita vamos a vamos a a recibir este video para mostrárselo de de la perrita la nueva integrante de soft digital que ya 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 está por llegar ya casi llega entonces vamos a a a presentárselas próximamente ya en unos seis meses yo creo más no es cierto no es cierto yo creo que va a ser una perra bien grande pero espero que no pero pero sí no oigan eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver iba a ser que iba a ser yo aquí ah ya eh primero conectarme aquí a la a la a la no este no es eh ok muy bien ahí estamos conectados oye ¿qué dice la banda? ¿qué dice la gente? eh me llega un mensaje me llega un mensaje aquí y dice dice así ah no este no a ver hola mi Alejandro es que tú tienes una mente no yo me estoy refiriendo en cuestión de amenazas así como de muerte porque fíjate que recibí yo algunas algunas y yo me digo pues si no lo van a hacer pues para qué hablan pero de cualquier manera es muy grave imagínate que me vaya pasando algo y quién va a salir así perjudicado y en aspecto de eso de que los mensajes si esto y lo otro ya te dije Alejandro si le van a entrar al baile pues hay que bailar parejos y vamos a disfrutar el desayuno aquí te estoy escuchando provechito mi querida Vicky oye le entraron al baile es que la señora Vicky es en trono es en trono la señora Vicky este sí es ahí está ahí está entonces este eso no haría pero bueno yo acá con la imagen de la perrita que hay este pero bueno ahí está ya basta este ahí está la votación y ahí está el mensaje de la señora Vicky eh ay no de veras de veras de veras fíjate nada más me mandan me mandan la foto de la serpiente aquí y me dicen si son bonitas las serpientes no esa de quién es esta esta serpiente es una foto de internet o es este es mascota de alguien esta esta serpiente la neta la neta porque está está cañón imagínate nada más o sea no 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 o sea es más no yo tener una serpiente yo eso sí no 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 podría yo hacer no pero eh no no la neta yo pa' qué pa' qué verdad pa' qué uno le anda buscando ahí yo la neta no pero eh sucede miren les voy a presentar a la a la a la a la perruchis en un momento más la nueva integrante de de subdigital eh algo que ustedes nunca harían cuéntenmelo díganmelo confiésenmelo eh qué dice la banda dice Paul eh ahorita que dices de los puercos o marranos eh dice Luisa hola puerco eh no no sáquense eh es regia mi Luisa eh dice a qué te refieres pues algo que tú no te atreverías a hacer algo que tú digas no manches yo esto no lo haría ¿no? dice Paul ahorita que dices eh de los puercos o marranos tengo una prima eh por eso Paul por eso Paul ah que le daba asco lo que comió ah perdón Paul perdón 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 este hombre Paul te la bañas en serio ay no de veras en serio dice dice tengo una prima que le daba asco lo que comió esos animales pero un día que hicieron carnitas y chicharrones bien que te los comiste dice y no te da asco qué cosas ¿no? dijo Kiko el del chavo de loche qué cosas ¿no? fíjate nada más pasa hay mucha gente que ha visto lo que sufren los animalitos las reces los puercos pero imagínate la gente que se dedica a eso hay gente neta hay doctores que están en plenos procedimientos operando lo que sea y están comiendo güey o están pensando eh ahorita me pides unos de chicharrón ¿no? unos de moronga unos de hígado también un taquito de hígado y me le agrega yo no puedo yo no puedo pues está está cañón pero sí dice mago ponle candy oye pues es que ya votaron pero pero ahí está dice eh Alex te puedo llamar márcame por whatsapp mi querido Diego con mucho gusto eh sería un gusto ya casi nos vamos pero siempre hay tiempo dice Jolis mía mía Alex tuya no esa es mía no es tuya es mía estoy pensando bueno no sé eh chapis dice eh buenos días mira aquí está mi querido Diego bueno eh a ver espérame tantito porque se me hace que no se conectó aquí aquí estoy ya perdóname ahí estoy ya ya estoy conectado mi querido Diego ¿cómo estás? probando sonido uno dos tres uno dos tres ¿cómo estás amigo? buenos días excelente oye qué gusto mi Diego ¿qué andas haciendo? pues ya ves amigo oye desde desde que vi tu programa dije tengo que marcarle tengo que marcarle porque dije una para actualizarlo para que sepa ¿a qué me dedico? a ver porque cuando cuando le escribo me presente y dos pues para saludarte y obviamente felicitarte por tu programa porque siempre eres exitosísimo en lo que haces y que la gente sepa que uff no 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 tú tienes una carrera impresionante y eres un locutor impresionante van a pensar que te pagué a Diego lo conocí en TV Azteca en un programa que se llamaba Dímelo Cada Mañana han cambiado muchas cosas pero 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 hazle como cuando presentabas el programa empezaba el programa y se escuchaba la voz de Alex así en tres dos uno bienvenidos a Dímelo Cada Mañana con ustedes Diego Moyar pásalo y salía bailando yo véanlo trabajar sin cadenas oye en ese entonces estaba Fernando Lozano que es hijo de la tusita aquella mujer que en paz descanse que era la niña que salía con Pedro Infanta entonces ahí estaba su hijo Fernando Lozano que es una actriz muy reconocida ajá chivis Ibarra Silvia Ibarra Brenda Besares tu amiga eh ¿quién más? yo entré cuando Brenda salió y luego pusieron a la chivis como titular ok ¿ya te tocó trabajar con Omar Fierro también o no? sí 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 me tocó verlo ajá con Omar Fierro estábamos ahí trabajando que es el que está Omar Fierro para la gente que nos está escuchando es el que está en como dice el dicho ahorita el que va a suplir al viejito que 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 no sé cómo se llama el actor a Sergio Corona Sergio Corona sí 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 hay que se parecía a Miyagi hay que se parecía a Miyagi ay Diego entonces oye ahí te conocí sí oye sí ahí nos conocimos este y pues Carlitos Posadas Larisa Mireles este Larisa que ahorita está en Televisa Carlitos Posadas que está en Multimedios oye Claudia de la Fuente está en Univision Noticias allá en Los Ángeles ¿no? bueno Claudia de la Fuente mira hasta nuestro hasta nuestra gente del staff les fue muy bien mira este Everardo ahorita que era el productor ahorita ya es como casi creo que el director de entretenimiento de ahí wow este y te acuerdas de de una chica que se parecía a Mérida la princesa así de valiente que tenía el pelo chino Jessica Guerrero pues Jessica también está en Telemundo ajá en Houston ¿no? en Houston sí mira este no no los únicos jodidos fuimos tú y yo y Alex serás tú porque yo estoy en Univision Radio para todo Estados Unidos ahí también estoy con ellos hola estamos grabando comerciales para todas las estaciones de Univision en Phoenix en Dallas en Houston en Chicago en Nueva York en Los Ángeles en San Diego este en varias partes y estamos en Estrella TV en Los Ángeles, California todos los días ves que te digo 10 de la noche eso no sabíamos Alex pues es que eso no sabíamos tienes que hacerte un spot donde digas dónde estás y qué haces para que lo pongas así a cada rato sabes qué pasa mi Diego y si tienes toda la razón muchas veces uno disfruta mucho lo que hace y mucha gente ay no qué presumido pero esa es nuestra ventana no en lo que nosotros hacemos y hace mucho es vender es vender es como el señor que pasa dice que vende el pan pues va a pasar el pan el pan el panadero con el pan si no si no lo escuchas no te enteras qué pasa pues obviamente imagínate ahorita ya todos todo tu público que nos está escuchando ya saben mira ves que te está yendo muy bien no no la neta no me puedo quejar pero es que también me falta hacer más contenido de lo que estamos haciendo y tienes toda la razón Diego porque mucha gente no se entera de lo que estamos haciendo entonces a pesar de que no estoy en radio esto lo hacemos como por hobby pero nos encanta porque estamos en el rollo ay es que está sí está muy entretenido la verdad está sacando unos grandes temas que ganchas a toda la gente que tiene que hacer y que no tiene que hacer la verdad te encanta el chisme Diego te encanta el chisme nos encanta a todos hombre para que se hacen mira ya ves ahorita la señora que te dice yo estoy desayunando mira yo yo normalmente a veces trabajo en las noches este en las madrugadas o así no me acuesto tan temprano eres nocturno desde siempre sí me levanto un poquito tarde entonces me voy levantando y te voy escuchando y entonces pues digo cada quien tendrá así su razón pero pues está padre al menos para mí se me hace súper chido escucharte y esa voz animosa oye Diego y qué estás haciendo dile a la gente qué estás haciendo porque yo te he visto hacer un montón de cosas y un chorro de proyectos y eres no yo me quedé en que de repente hacías espectáculos shows para los niños para niños y ahora bueno mira yo soy yo soy licenciado en comunicación ¿verdad? este pero y cuando te conocí pues bueno entramos ahí a la televisión bailando que yo ni siquiera sé bailar ¿verdad? pero ahí pues le hacíamos el intento porque pues ya sabes que es meterte ahí y acomodarte como puedas y conocer y pues ya mucho tiempo después Alex a ti ya no me tocó verte pero yo seguí ahí en muchos en muchos proyectos pues estuve como productor de campos y ya estuve como reportero en plan B ya estuve estuve ya o sea sí escalé Alex sí ya estuve en cabina o sea sí sí hice muchas cositas qué chido pero luego ya después llegaron muchas responsabilidades justo ahí y ya mejor decidí salirme porque pues obviamente ya sabes que a veces no es muy bien remunerado me salgo pongo mi negocio de shows infantiles para niños que aquí en Monterrey ya sabes que es muy común que todos compiten con las fiestas de niños tremendo aquí en Aguascalientes no he visto ni un solo show aquí de nada mercado abierto pues sería mercado abierto mira porque muy buena muy buen negocio la neta sí la neta sí pero es otra costumbre fíjate que en algunas ocasiones uno de mis mejores amigos es Gilberto Martínez le digo wey vente aquí por las travesuras wey aquí no hay nada no hay nada entonces dijo déjame hablarlo con alguien pues fíjate que ellos como que quieren hacer eso ¿no? ya después de que se acaben aquí en Monterrey quieren hacer la cadena ya más grande estaría chido pero pues te digo el mundo de los niños es muy grande la verdad era un negocio muy noble pero ¿qué crees? pues también lo deserté lo deserté porque si hay alguien que se dedique a los shows pues lo único que no me gustaba de mi trabajo era que mi trabajo dependiera de alguien más en este caso de chavitos que a lo mejor eran un poco irresponsables y no llegaban a las citas o a la mera hora y pues tú no puedes llegar y decirle a la mamá fíjese que sabe que Mickey Mouse no llegó porque pues se quedó dormido o andaba en una fiesta ayer y pues ni modo o sea la señora te va a decir a mí ¿qué me importa? a mí tráeme a Mickey Mouse yo ya te pagué y pues punto ¿verdad? mucha responsabilidad pues sí es un negocio tan noble y tan chido pero luego ya después mejor nos alejamos vendí todo Alex y dije ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? pues no supe y ahí entre que estaba en una cosa en otra cosa bueno pues me ofrecen trabajo en una casa en una casa productora de obras de teatro infantil por toda la república ¡qué chido! me me pues fíjate que ahí estuve como subdirector de coordinación y desarrollo y ya haz de cuenta que era todo logo ¿no? casi creo que este que es que si hacer parte del libreto que si esto que si el otro que si hacer la pauta comercial que si los spots que si todo Alex que si la publicidad para las redes sociales para la televisión los flyers muchas cosas o sea realmente casi creo que hasta cómo tiene ir a hacer correcciones en en lo que pasaban en las historias de con con la persona que estaba como director y también con el coreógrafo entonces estaba muy padre muy entretenido ese ese trabajo pero la verdad era muy agotador y tengo he tenido toda la vida Alex un negocio un mini negocio que es este pues el mundo de las pelucas para quienes no saben pues es el mundo de las pelucas pues es no es muy común aquí en México porque mucha gente opta por pintarse el cabello el mundo de los tintes es muy grande aquí pero este en otros lados pues es muy muy común las pelucas en Estados Unidos y en otros países este también entonces este tú vas a Estados Unidos y todas también pelucas o sea todas las latinas no porque tienen un cabello muy bonito y otra cultura la verdad sí y otra cultura es más que nada va del cabello que el tipo de cabello que tienen porque el cabello latino es muy fácil a menos que lo tengas chino y pues batalles para acomodártelo pero como allá el cabello es afro este es crespo y esto pues optan por poner comprarse una peluca y ponérsela mira después te voy a buscar porque ya se le está sumando el chicle a la paleta entonces pues me metí por los shows en este mundo de las pelucas porque yo no tenía quien me peinara las pelucas de las princesas y todo este rollo lo empecé a hacer yo luego después me decían que bonito te quedan quien te las hace y yo no pues las tengo que hacer yo porque pues no había tanto dinero presupuesto para yo pagarle a alguien que lo hiciera y de tu talento sacas el negocio sí empecé a aprender empíricamente y ese de repente llega una señora un día y me dice oye Diego deberías este pues dar este servicio pero pues a más personas no hazte una página oye pues me hice una página Alex y de ahí para el real es o sea ha sido impresionante lo bien que me ha ido porque no sabía que podía explotar esa ese talento o sea a mí me gustaban las pelucas no sé por qué Alex la verdad no sé por qué pero me llamaban mucho la atención y pues bueno de eso empírico pues llegó un momento donde ya era demasiado el trabajo que tenía de pelucas y empecé a profesionalizarlo y ya empecé a estudiar y a tomar cursos he tomado cursos en Nueva York he tomado cursos en California he tomado cursos en línea este con maestros que han trabajado en Disney este que están en Hawái o sea ya ha sido algo más profesional y ahorita pues soy wig maker se llama sería senior wig maker para en inglés en español sería como mayor creador de pelucas como el más chingón o sea en español ajá sí por así decirlo pero fíjate que no el más no es que no es el más chingón porque creo que ni los que ya saben siempre siempre es como tú o cualquier carrera o cualquier cosa que te dediques nunca dejas de aprender algo nuevo yo tengo algún dicho nunca dejas de aprender algo nuevo yo tengo un dicho mi Diego porque el que dice que yo soy el más fregón o el que dice yo ya lo sé todo ahí dejó de crecer y qué bueno que tu actitud es esa que sigues aprendiendo yo no sé por qué dices los únicos no aquí el éxito en que tú hagas lo que a ti te gusta claro no hombre fue una expresión fue una expresión una expresión sabes que sabes que este dentro de lo que cabe soy muy positivo y sí justo o sea eso que eso que dices o sea imagínate llega siempre va a llegar uno mejor y más chingón que tú definitivamente y hay que aprenderle ¿no? claro hay que visualizar hay que visualizarlo hay que aprenderlo y cuando sientes una debilidad que él lo tiene como fortaleza es ahí donde lo aprendes pero también puedes hacer una alianza recuerden a la gente es hacer alianzas hacer amistades tú lo sabes en este medio de comunicación todos debemos de ser amigos Alex porque no le puedes no le puedes caer mal a alguien porque no sabes si el día de mañana esa persona vas a llegar y vas a tocar la puerta es la que va a estar ahí sentada como dicen no hay que escupir para arriba porque te puede caer y eso mucha gente mucha gente no lo ha entendido el que las alianzas las colaboraciones la sinergia con otras personas que hacen lo mismo que tú te pueden hacer crecer y sin en cambio sin en cambio hay mucha gente que lo ve como competencia o como que me quiere fregar y sobre todo en ese gremio donde tú estuviste de las fiestas infantiles que yo también experimenté un rato y decía es tan bonita la profesión porque hay tantas envidias y porque hay tanta gente que te quiere pisotear we si pueden hacer algo juntos hablando de las envidias y fíjate que es algo es un tema o sea hablando de eso es un tema que a mí me ha pasado en la tele o sea estando en la tele estando en mi negocio y estando ahorita en lo de las pelucas definitiva pero la verdad es que es algo muy raro Alex o sea yo llego y es o sea se atacan se atacan y mucha gente me lo ha dicho o sea de que wey es que ya inclusive me lo han dicho en mala forma y de buena forma me lo han dicho de que wey es que tú llegas y llamas la atención y es que llama la atención mucho y a los que me lo han dicho de mala forma por ejemplo mira una vez fui a un curso de maquillaje de maquillaje entonces voy al curso y una de las chavas me dice no es que yo yo vengo a aprender no vengo a llamar la atención tirándome la indirecta a mí y tú que le dijiste soporta panzona no no yo no le dije nada me dio pena dije ay no pobrecita pobrecita se sintió muy insegura porque si ya es problema de ella entonces dije no o sea dije a ver la gente a veces piensa que cuando tienes personalidad muy marcada o por ejemplo tú que tu voz siempre se escucha como locutor ya de faul o sea porque tú a lo mejor estás platicando con tus amigos y se escucha hey cómo estás y así si me explico a lo mejor van a pensar que lo haces por llamar la atención pero no así es tu timbre de voz así es tu forma de hablar y hay que respetar eso y no hay que como que si te sientes yo lo que también veo es que ahora a la gente le falta mucha seguridad y no no porque no seas seguro pues no no vayas no tires si me explico exacto aparte aparte de tu negocio les digo yo si no dime 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 Alex oye que aparte de la seguridad tu trabajo también consiste mucho en eso en ayudar a la gente a sentirse más segura con algún nuevo look todo ese rollo tú traes esa onda eso es una parte del trabajo que hago pero yo por ejemplo trabajo Alex para que te des una idea tú y toda la gente que nos escucha yo trabajo para marcas por ejemplo trabajo para Sally Beauty to Play que es una cadena como de de insumos de estilismo que está en toda la república trabajo para Netflix sí que está en toda la república trabajo para Netflix trabajo para para Broadway aquí en Monterrey que es pues esta cadena donde se hace las obras de teatro en Nueva York trabajo para el gobierno de Nuevo León mis pelucas si un día la gente que nos está escuchando de cualquier parte quieren venir a Monterrey las pueden ver en el Museo de Cerraga de Fundidora de Parque Fundidora este y pues ese es ese es mi mi target o sea es esto o sea trabajar para empresas Alex de de este tipo y para para gente que tiene espectáculos shows por ejemplo ahora mis clientes son todos los showceros de partes de la República Mexicana ok por cierto a ver mi Diego dime dónde te pueden encontrar porque lo platicamos pero cómo te encuentran cómo te contactan porque aquí ya 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 este yo quiero una peluca rosa yo quiero una peluca rosa de la bichota de la bichota de seguro quiere pintar el pelo pero dije no 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 y qué mejor opción no mira fíjate que hay una mejor opción sí en lugar de maltratarte el cabello puedes comprar una peluca de cabello natural fíjate que antes no eran tan accesibles Alex y hoy por hoy son muy accesibles o sea los costos varían mucho desde no sé a lo mejor tres mil pesos habrá gente que se le haga muy cara pero hay gente que por ejemplo si saben que se tiñen el cabello se hacen sus mechitas o esto o el otro las señoras saben que un buen estilista te cobra de mil quinientos para arriba o sea qué coloría va yo he visto precios de hasta diez doce mil pesos en tratamientos de cabello o de las mujeres ay Alex es que espérate pues yo soy de yo soy de del bajo mundo del barrio yo vengo del barrio de Tepito que dijera bueno es que pero la calidad ahí está o sea eso no tiene nada que ver con la calidad que tú manejas porque yo he visto tu chamba ya se dio cuenta la gente Alex que tú eres privilegiado no o me transearon alguna vez me dijeron ay es que me cobran doce mil pesos ahí está ahí está para que vaya no imagínate y tú enamorado de tu mujer pues lo pagaste lo pagaste dijiste ahí te va pero sí te digo pueden encontrar pelucas de cabello natural pueden encontrar pelucas sintéticas trabajamos las dos este con todos los diseños sabores y colores y lo que se les ocurra y de cualquier personaje ahí los podemos hacer me encuentran en Instagram como glitter beauty of life glitter glitter como el brillo de tu vida sería en español pero sí en inglés está escrito en inglés glitter beauty of life así me encuentro glitter beauty of life ajá sí ahí debería de hacerme mi spot Ale glitter beauty of life sí ándale bien bonito para 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 el comercial de redes Alex pero a ver ya para para cambiar de tema y en lo que estábamos te quiero preguntar pregúntame cuál es el tema del día de hoy cuál es el tema del día de hoy me dijo ya nos vamos casi we ya qué no harías tú tú qué no harías qué es lo que te dices que no haría yo esto jamás lo haría yo esto no me atreve no haría esto yo por nada ah bueno mira te voy a platicar qué no haría yo hay algo que me acaba de pasar hace poquito ah es sexoso ah no 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 entonces este no ponme ponme una canción como como de 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 bonito de paz de así de algo algo bonito ah ok qué qué no haría yo bueno mira hace hace poquito ajá perdón 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 me equivoqué me equivoqué me equivoqué a ver este ya ah dale ahí está sí mira hace hace poquito este me tocó que fui tuve que ir a cuidar a una mamá de cariño este porque pues ya estaba en sus últimos momentos no pero la verdad qué impresionante es como joven pasar y vivir todas estas situaciones de tener a alguien en el hospital o atender a un enfermo creo que a veces yo he visto ahora irse a muchas personas pero cuando tú lo vives de alguien que es muy cercano a ti es es increíble toda esta situación entonces qué no haría yo dejar a una persona que te necesita en sus últimos momentos y que así sea en sus últimos momentos o en su momento más delicado más este difícil creo que hay que lo que le falta a este mundo es humanidad y hoy por hoy es algo que se ha perdido y hay que reforzarlo o sea hay que de verdad recalcar los valores el amor que el amor es la frecuencia más grande en el mundo y el amor lo puede todo mueve montañas así que si la gente que nos está escuchando en algún momento tienen un momento difícil por favor lo único que pueden hacer es desde el fondo de su corazón pedir tener mucha fe y también a la gente que no tiene ese problema pero que vea una persona que tiene problemas tengan humanidad y sean personas bondadosas y eso Alex que crees que da un boleto directamente a lo mejor que te pueda pasar en la vida pueden ser muchas cosas no no al cielo Alex no al cielo no puede ser un boleto directamente a algo lindo que tú quieras que tú anhelas en tu vida que te llegue puede ser una felicidad puede ser una personita en el caso de no sé puede ser alguna una señora que quiera ser mamá y que no puede puede ser algún algo material que tú quieras entonces la vida da muchas vueltas y y era el tema que hablaba la vez pasada este de que hay que aprovechar la vida y hay que este pues obviamente dar lo mejor de nosotros en esta vida y hay que aprovecharla para que para que la vivamos al máximo de esto se trata y pues ya saben lo que no haría dejar a una persona en su momento más difícil y hay que aprovechar o en sus últimos momentos porque es algo que ya no vas a poder cambiar que luego después te andas arrepintiendo y de nada sirve que buen mensaje mi querido Diego y con esto vamos a cerrar y te mando un fuerte abrazo mi querido Diego y que bonita manera eh a ver yo digo que le ponga que la gente aquí diga si quieren que regrese ya gobierna te digo gobierna oye que tenga mi sección oye si si no mándame este algún videito o algo y aquí lo ponemos lo incluimos ponme ahí abajo ponme ahí abajo en el en el super desde Monterrey Diego nos habla la neta la neta estaría genial Diego este que pudiéramos compartir contigo lo que más te apasione ya sea de lo que piensas de lo que haces de algunos consejos yo te voy a estar marcando amigo me encanta tu programa te digo si y aparte si tienes algún contenido muchas felicidades muchas gracias y si tienes algún contenido o algo que quieres compartir tenemos la página que también estamos transmitiendo simultáneamente en Sob Digital que es nuestra agencia productora donde hacemos los comerciales donde hacemos todo eso entonces si tienes algún contenido con mucho gusto amigo échame el grito o échame tu contenido lo incluimos en el contenido del programa y de la página y que se extiendan los mensajes yo no tengo ningún problema en hacer colaboración contigo oye peligro peligro y te salgan más artistas Alex ya ves a lo mejor alguien que te está escuchando se anime pues no la neta es que las puertas están abiertas y eso es como tú dices el colaborar y el hacer sinergia y el crecer juntos está padre yo no tengo ningún problema me digo y a lo contrario gente como tú siempre ha sido así Alex siempre ha sido así una excelente persona la verdad la actitud la tienes tú siempre y no sé cómo le haces para levantarte siempre con esa esa vibra tan chida porque levantas a mucha gente así que muchas gracias por lo que estás haciendo a ti Diego también por tus palabras y qué bueno recordar esa etapa y escucharte y saber que estás haciendo lo que te gusta eso es importantísimo te quiero mucho Alex muchas gracias por tomarme la llamada un abrazo y una disculpa a toda la gente por marearlos con mi historia bye bye la gente aquí antes de que te vayas nada más dice saludos Diego tiene toda la razón Alex gracias dice Verónica saludos ella está en Houston que tengan todos excelente día aquí quieren una peluca rosa la de vichita verdad este y dice sí que regreses es bien bueno para el chisme Diego o sea que regreses we que aquí la gente lo dice aquí están los comentarios eh dice hay tantas historias que que estando trabajando me guardo porque híjole o sea me toca cada personaje Alex que sí estaría tú mándame whatsapp y es anónimo si no quieres que se sepa no si no pues más sabroso oye y de aquí de la colonia también hombre estás igual que una vecina deberías de poner deberías de poner el tema del día de mañana sería dime un chisme sabrosón esos son los viernes y vas a ver los viernes son de chismorreo y confesiones bueno un día más ándale el jueves a qué nos platica Diego un abrazo te quiero amigo cuídate mucho igualmente bonito bonito y bendecido día bye bye a todos eso ahí está Diego Moyar ahí lo saben glitter el brillo de tu vida ahí está ahorita lo voy a buscar y lo voy a compartir también este Gabi saludos toda la gente y bueno ya nos vamos nos alargamos un poquito pero valió la pena con el mensaje de Diego que qué chido y sobre todo bueno pues es lo que platicamos aquí mucha de la gente que hace lo que lo que lo que quiere y lo que no haría él es abandonar a un buen amigo o a alguien en dificultad no que ese es el corazón que mucha gente tiene pero bueno ya nos vamos miren aquí les presento yo la 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 perrucha a dónde vas mira ni caminar puedes vámonos vente a a a a a a a a Gracias. Gracias. Gracias.